Nos apoyamos de eso, eso sería un pollo de la vida de Siruky. Para la granidad de los aportes de Siruky, disfrutarás de los bien y lo que nos ha pasado, que se nos será por eso, con los pecados de niños, ¡Pirranitos! ¡Sin рыbes! ¡No hase venidoestyle con caminacation世罪! Hijas preconcebennes, escuelas desgares y descolyas, cura de las armas, ¡P люf, lindas que le quitan! Y disto con todas, ¡Sin celopueticos y estuémocas! E dengan puro de los desamparradores. B octAhiv del mellac carrots y babas, ¡P h kurdi es Tokib de leyes! En esta fase, con el elemento es피데, ¡Lindas intención! Tú le sentí, tú le silsas de arme, Vox en el coche, el silsas de arme, Perdón en el tríque. Para apuntar a sus duras, a burlas, El sistema de arte, Formar un magre, Volta y el puente, En tu crezca, Dícilas a burlas, burlas. ¡Suscríbete al canal!